Necesito algo suave ahora ¡Aleloria! 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 Nada más que el tren Un ángel vuela en París Y un chico nace casi en Anedonia Ella está tan lejos de mí Subí el cor Hicimos un pacto de sangre Que todavía dura No siento nada Nada más en mí Un ángel vuela en París Solo hay una calle Porque no hay que vivir así Porque antes que tu vieja Antes aunque tu baño No hay que vivir así 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 No hay que vivir así